Este próximo 20 de mayo, serás testigo de un junta histórico. Los tres pianistas puertorriqueños con más discos vendidos y que te enamoraron con su música. Esteban Micheo, Francisco Paz y Atlantuz. Se parte del comienzo de su gira por 17 países de Latinoamérica. Tres pianos, tres historias, un escenario. Centro de Bellas Artes de Caguas, boletos a la venta en Ticket Center, Bellas Artes de Caguas y Micheo Music, 7925000.